En conjunto, el sector público, el sector privado, de los trabajadores, la universidad, los emprendedores, los artesanos, los deportistas, que generaron actividades pensando en Semana Santa. Todos los hoteles de la ciudad van a tener este cartelito con el código QR a la hora de hacer el check-in, una foto, y hay una agenda que nos enorgullece decirlo anoche, cuando terminamos de diseñarla y ver punto por punto, tiene 14 páginas del PDF y muestra a las claras la energía, el trabajo y la dinámica que propone el turismo en particular en un fin de semana clásico de buena convocatoria. Los paseos por el río, los circuitos de historia, arte y cultura que generan los guías profesionales nucleados en CODEPA, feria de artesanos y de microemprendedores con horarios y sector de la ciudad, actividades de cicloturismo que conectan destinos, las actividades de cicloturismo que se hacen en Paraná, las cabalgatas, las visitas a las aldeas alemanas y al Parque Nacional Predelta, detalles de lo que sucede en Puerto Sánchez, lo que va a suceder en frente al Robin también que organiza Paraná Come, el mural de los pájaros que se inaugura como actividad central, epicentro, punto de partida el día jueves a las 7 de la tarde, que nos va a permitir mostrarle al país lo mejor de lo nuestro. Allí están los muralistas que pintaron y va a estar en este canto nuestro amigo Rubén Cuestas contándole al país por qué en parte parte de su inspiración tiene que ver con la naturaleza, el cantar de los pájaros, las aves que están allí reflejadas en este caso en un escenario que va a estar justamente en el lugar del mural que se inaugura. La oportunidad de tener a nuestros emprendedores, artesanos, full track, en esto que es una movida sumamente interesante. Recordemos que en la feria de carnaval nuestros artesanos y nuestros emprendedores vendieron por encima de los 7 millones de pesos, tienen ingresos propios, genuinos, con fabricación propia, y estar ahí con una buena oferta para disfrutar los paranaenses y también los turistas y que nuestros trabajadores, empresarios, comerciantes, vean que las políticas públicas funcionan para que tengan un ingreso, una ocupación de empleo, una ocupación de hotelería, una ocupación de restaurantes, de bares, de confitería y de los espectáculos públicos en lo que hace la cultura. Desde la Universidad y la Facultad de Ciencias de la Gestión somos partícipes del ente mixto, del Empatur. Para nosotros participar de estas decisiones estratégicas nos parecen sumamente provechosas y beneficiosas para todos los actores de la sociedad. Bien, las expectativas siempre son las mejores, nosotros venimos trabajando, hay una buena relación, una buena sinergia entre los distintos actores, entendiendo, digamos, que es necesaria la participación de la Facultad y de la Universidad en este tipo de espacios para una mejora conjunta, digamos. Gustavo Ruinoso Trío, venimos trabajando hace bastante tiempo, vamos a estar en las actividades que conciernen la Semana Santa, en el acceso al túnel, viniendo de Santa Fe, en diferentes puntos también acá de la ciudad, bares, restaurantes y en el Festival de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez. Así que, bueno, nuestra propuesta tiene que ver con música litoraleña y, bueno, vamos a estar ahí trabajando a full los días viernes y sábado. Gracias. 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 Gracias.